Lo fundamental, lo importante de esta exposición es que es una donación que llega al museo, un legado. Todos los objetos recogidos de un valenciano están en el Congo durante 30 o 40 años. Inicia su carrera profesional allí y cuando es mayor vuelve. Entonces la viuda dona todo ese material. Y eso es lo importante, esta exposición presenta esa donación que se le ha dado al museo. Lógicamente se habla del personaje, el carci, y cuál es su trayectoria y se presenta a la colección. En la medida que pasa a formar parte del museo de la colección quiere decir que está a disposición del público valenciano. Y se inicia el estudio y el trabajo sobre esa colección. Sí que no se intenta hablar ni del Congo, ni de la biografía de este hombre. Hay unas notas, lógicamente, sobre su vida. Ni sobre el coloreanismo no se pretende. Simplemente presentamos un legado que nos dan. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y esas pinceladas que os iba contando. De una manera provocar un diálogo, ver qué interés tienen esas piezas, por qué las guardamos. Entonces lo que fuimos buscando son pequeñas pinceladas que vienen a partir de los objetos. ¿Este objeto para qué servía? ¿Cómo se usaba? ¿Por qué se guarda? Pero sin una intención global de analizar la cultura vacuba o un determinado objeto. No hay. De hecho, el póster es como un álbum de cromos. Seguimos un poco esa idea de coetánea de vida y color donde se dan pinceladas sobre temas. No se pretende profundizar, sino más provocar. Si alguien se interesa por algún aspecto concreto, pues ahí está la colección y puede servir para documentar. Pero se presenta el legado que nos han donado, se presenta ordenado, que se pueda ver un poco el volumen, la magnitud. Se agradece, lógicamente, a la persona que lo ha dicho y cara al público en general está abierto. O sea, es una colección que forma parte de la Diputación de Valencia a partir de ahora. Y lo otro, lo he dicho, son pinceladas que también buscan una conexión, en plan curiosidades. Pero no hay un discurso, no pretende tener un discurso cerrado ni sobre aquella cultura, ni el colonialismo, ni nada de esto. Eso que no lo espere la gente, son pinceladas. A mí, de toda la colección, he dicho que nos fuimos no a los materiales, sino a lo que narran, la parte figurativa bien, pero lo que me dejó absolutamente así como asombrado fue descubrir todas las geometrías, lo que llamaba geometría, que la antropología normalmente dice elemento ornamental, ahondando un poco, un buen día nos damos cuenta, la chica que me ayuda, Sara Rech, y yo que estábamos todo el rato dibujando lo mismo, estábamos dibujando lo mismo. Empezamos a indagar, entonces descubrimos que había una clave, que tenía una serie de códigos, y de hecho, a través de otros, porque piezas como estas existen también en otra serie de museos, en Nueva York, en Londres, en Bélgica, y le llamaban la tribu del paño o la tribu del signo. Descubrimos que las vanguardias del principio del siglo, Matisse, Paul Klee, Picasso, tenían muchos paños, yo sé que conocían las máscaras, que se ven en la de Moacé de la Viñón, pero no lo de los tejidos. Y a partir de los años 80 descubrimos otro material ya de matemáticos que entran a darse cuenta que hay una clave, que hay un lenguaje. Entonces fue un descubrimiento, fue un viaje de ir descubriendo, porque intuyes algo, vas encontrando documentación y al final lo hemos ido sintetizando. Digamos que ha sido la parte como más gratificante de autodescubrimiento. Bueno, al final hemos concluido, hemos hecho el camino que hemos descubierto el Mediterráneo, o sea, lo que hemos descubierto ya se sabía, pero nosotros llegamos haciéndolo y es una parte, un valor singular que tiene, porque paño como tal solo hay uno, pero ese mismo tipo de signos se reproduce sobre el marfil, sobre la madera, es como nosotros la escritura. Tienes un sistema de escritura, pero luego lo puedes hacer sobre una lápida, bordado y tal, pero estás metiendo. Ellos no es texto, es otra forma de sintetizar, pero me gusta, es la tribu del signo, tiene una serie de signos. Ha sido la parte que más locura, porque tiene una aparente sencillez, pero juegan mucho con el juego fondo-figura y con sistemas de simetría que no estamos acostumbrados. Pero una vez lo pillas, ha sido lo que a mí personalmente más me ha llevado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!